Para quien le gusta el lomo, para quienes les gusta la pasta, y para quien prefiere la sopa de letras, ¡come letras! ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Tres! Hola, soy Evan. Yo voy a hablar de los ratoncitos. Hola, soy Evan, y les voy a presentar este libro que se llama Ratoncito va a la guardería. Ratoncito va a la guardería. Yo fui a la guardería. Y luego, sí, rápido. Y luego, no, 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 no. Y luego, sí, sí, no. Ratoncito va a la guardería, pues, ¿cómo? Me gustó este libro, porque está muy bonito. Ratoncito decía, no, no, ¡no! Y mamá ratona lo llevaba a fuerza. Ratoncito dijo que sí, cuando su mamá le dio un jugo. Es que no sé leer esto. León, ratoncito va a la guardería. ¿Por qué puede servirle a los niños que no quieren ir a esa guardería que ellos van y mudarse de guardería? ¿Por qué me dices no? ¿Por qué me dices no? Llamas deの stability. Ya no, ¡por qué me dices no! Sí, ajá. Habla de cuidado.